En esta oportunidad vamos a explicar en práctica lo aprendido el numeral 1 que dice de la siguiente manera Determina el valor de X que se refiere a este ángulo y Y que se refiere a este ángulo para cada caso Considerando que el arco AD que sería este es igual al arco CD que sería este O sea que este es igual con este Ahora, para poder desarrollar ese tipo de problema chico hay que tener presente de que en una circunferencia Si se tienen dos arcos de igual medida entonces las cuerdas determinadas por el inicio de un arco y el final del otro son paralelas Ahora, si tú te fijas en el literal A mi asistente te darás cuenta lo siguiente Que el ángulo BOA que sería este BOA que es este ángulo es igual al ángulo DOC que se refiere a este O sea que este ángulo es igual con este mi asistente ¿Por qué? Bueno Por la hipótesis que tenemos nosotros ahí que nos dice de que Que el arco AD Es igual al arco CD Por esa razón mi asistente Ahora, podemos decir también entonces de que el ángulo BOA que es este BOA que es este ángulo Es igual al ángulo DOC que es este Al ángulo DOC Y eso es igual a qué O sea que si este mide 56 grados también este mide qué 56 grados ¿Y eso por qué? Ah, sencillo Por ser ángulos opuestos Opuestos por el vértice ¿Por cuál vértice? Por este Por el vértice O Como pueden ver pues Este ángulo es igual con este por ser ángulo opuesto por el vértice O A eso se refiere más 70 Por lo tanto Podemos decir nosotros entonces ¿Verdad? Que X Va a ser igual a que nosotros digamos Y Y ese va a ser igual a qué A que nosotros digamos prácticamente Los 56 grados ¿Dividido en qué? Dividido entre 2 ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente Si nosotros dividimos 56 entre 2 Y eso nos va a dar prácticamente 28 grados Y ahí tenemos lo que es prácticamente El valor De X y el valor De Y Del problema de literal A ¿Qué significa entonces mi asistente? Eso significa que Tanto X Como Y Son iguales Y lo dominen 28 grados Bueno si te gustó el video Dale like Compártelo Y si todavía no estás suscrito al canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video